¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Espíritus! ¡Esta es una fría exclusiva! ¡Ayúdame! ¡Espíritus Santo! ¡Socórreme! ¡De mis duras pruebas! A pesar de los momentos que paso Yo sé que el camino es duro Pero nunca te rindas mi hermano William Sigamos en la obra del Señor ¡Ayúdame! ¡Espíritus Santo! ¡Ayúdame! ¡Espíritus Santo! Socorreme de mis duras pruebas Te necesito en mi dura lucha Socorreme de mis duras pruebas Te necesito en mi dura lucha Socorreme de mis duras pruebas ¡Ayúdame! 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 ¡En mi momento de aflicción! Alábales a Cristo, alábales a Cristo Vamos alábales, alábales Gózate mi hermano William, mi hermana Karina Ayúdame, Espíritu Santo Vamos cántelo, cántelo Ayúdame Socorreme, te mido una prueba Te necesito, te mido una lucha Socorreme, te mido una prueba Te necesito, te mido una lucha Socorreme, te mido una prueba Te necesito, te mido una lucha Socorreme, te mido una prueba Te necesito, te mido una lucha Socorreme papá Ayúdame, ayúdame papá En este mundo estaré llorando En este mundo estaré sufriendo Pero tú papá, nunca me dejarás Nunca me olvidarás, Dios mío Vamos mi hermano William, cántelo papá, cántelo Ayúdame, ayúdame papá, ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Socorreme, te mido una luz Te necesito, te mido una lucha Socorreme, te mido una lucha Te necesito, te mido una lucha Socorrete en mi dura luz, te necesito en mi dura prueba Socorrete en mi dura luz, te necesito en mi dura prueba Te alabaré, te adoraré, todos los días de mi vida Te alabaré, te adoraré, todos los días de mi vida Te alabaré, te adoraré, todos los días de mi vida Te alabaré, te adoraré, todos los días de mi vida A ver esas palmitas arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Alábales, alábales Alguien vive Eso, eso Esa vueltita, esa vueltita con gozo, con gozo, con gozo Cómo suena ese rejito mi hermano, Wilmer Mendoza Vamos compá Vamos, vamos Esa guitarra mi hermano, Jesús Ángel Benítez Vamos a arpa El gran maestro, Johnny Hichpas Eso, eso, eso Alábales De los divanes mi hermano Angelito Hidalgo Y también en los bajos mi hermano, Johnny Cómo suena papá Tu hermano en Cristo, Elion Quiroz Vamos todos ahí Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, papá Mírale, mírale cómo se goza mi hermano, William Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, papá Todos, todos aletano, todos, todos aletano Todos, todos aletano Si se goza la familia Eso, eso Alábales, alábales Al quien vive, al quien vive Vamos mi hermano Los padrinos Raúl Ramos Quinte, Marcelino Enquistar Ramos Eso Vamos mi hermano William Ramos Quicho Vamos El sol El sol Cantamos a pedido de nuestro hermano Música